Apfel Manzana Apfel Manzana Sport Deporte Sport Deporte Garten Jardín Garten Jardín Lehrer Profesor Ameise Hormiga Ameise Hormiga Kuh Vaca Kuh Vaca Schwein Cerdo Schwein Cerdo Behalten Mantener Behalten Mantener Bär Hoso Bär Hoso Maus Ratón Maus Ratón Apfel Apfel Manzana Sport 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 Deporte Garten Garten Jardín Lehrer Lehrer Professor Ami Amiente Raps Hermia Kuh Kuh Wau Ami Ami Wau Engineers Ami Wh neutr Ami Alg Ami Ami Mantener Maus Ratón Manzana Apfel Manzana Sport Deporte Garten Jardín Lehrer Profesor Ameise Hormiga Kuh Vaca Schwein Cerdo Schwein Cerdo Behalten Mantener Behalten Mantener Peer Hoso Peer Hoso Maus Ratón Maus Ratón Zebra 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 Löwe León Löwe León Fuchs Zorro 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 Katze Gato Katze Gato Hase Conejo Hase Conejo Frosch 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 Rana Pferd Caballo Pferd Caballo Wütend Wütend Enojado Wütend Enojado Wütend Hund Perro Hund Perro Perro Uhr Reloj Uhr Reloj Zebra 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 Löwe 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 León Fuchs 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 Zorro Katze 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 Gato Hase Hase Conejo Conejo Frosch 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 Rana Pferd 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 Caballo Wütend 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 enojado Punt Punt Perro UR Uhr UR Reloj Zebra 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 Löwe León Löwe León Fuchs Zorro Fuchs Zorro Katze Gato Katze Gato Hase Conejo Hase Conejo Frosch Rana Frosch Rana Pferd Caballo Pferd Caballo Wütend Enojado Wütend Enojado Pond Perro Pond Perro Ura Reloj Ura Reloj Tür Puerta Tür Puerta Klassenzimmer Salón de clases Klassenzimmer Salón de clases Stuhl Silla Stuhl Silla Fußboden Fußboden Piso Fußboden Piso Lekzion 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 Student Student Estudiante Student Student Estudiante Schreibtisch Schreibtisch Escritorio Schreibtisch Escritorio Kreide Tiza Kreide Tiza Tiza Tür 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 Puerta Klassenzimmer Klassenzimmer Salón de clases Stuhl 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 Silla Fußboden Fußboden Piso Lekzion Lekzion Buch libro amigo estudiante estudiante escritorio tiza puerta puerta klassenzimmer salón de clases salón de clases stool silla fußboden piso lección 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 Lección, lección, Buch, libro, Buch, libro Freund, amigo, Freund, amigo Student, estudiante, student, estudiante Schreibtisch, escritorio Creide, tiza, blum, flor, blum, flor Carrosserie, cuerpo, carrosserie Finger, dedo, finger, dedo Arm, brazo, arm, brazo Hand, mano, hand, mano Gesicht, cara Gesicht, cara Ohr, oreja Ohr, oreja Auge, ojo, ojo Nase, nariz Nase, nariz Mund, boca Mont, boca Mont, boca Blum, blum Flor, carrosserie Carrosserie Cuerpo, finger Finger, finger Finger, finger Dedo Arm, arm, arm Ojo, ojo Ojo, ojo Oreja, Auge, Auge, Ojo, Nase, Nase, Nariz, Mund, Mund, Boca, Blum, Flor, Carroserie, Cuerpo, Cuerpo, Finger, Dedo, Finger, Dedo, Arm, Brazo, Arm, Brazo, Hand, Mano, Hand, Mano, Gesicht, Cara, Gesicht, Cara, Ohr, Oreja, Ohr, Oreja, Auge, Ojo, Auge, Ojo, Nase, Nariz, Nase, Nariz, Mund, Boca, Mund, Boca, Fus, Pie, Fus, Pie, Hals, Cuello, Hals, Cuello, Lebensmittel, Comida, Lebensmittel, Comida, Hähnchen, Pollo, Hähnchen, Pollo, Fisch, Pez, Fisch, Pez, Rindfleisch, Carne de Vaca, Rindfleisch, Carne de Vaca, Brot, Humpan, Brot, Humpan, Ei, Huevo, Ei, Huevo, Kartoffel, Patata, Kartoffel, Patata, Süßigkeiten, Caramelo, Süßigkeiten, Caramelo, Süßigkeiten, Caramelo, Fuß, 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 Fuß Comida Hähnchen Hähnchen Pollo Fisch Fisch Pez Rindfleisch Rindfleisch Carne de Vaca Brot Jumpan Ei Huevo Kartoffel Patata Süßigkeiten Süßigkeiten Caramelo Hähnchen Pollo Hähnchen Pollo Pollo Fisch Pes Fisch Pes Rindfleisch Carne de Vaca Rindfleisch Carne de Vaca Rindfleisch Brot Brot Jumpan Brot Jumpan Jumpan Caramelo Caramelo Süßigkeiten Caramelo Reis Arroz Reis Arroz Zucker Azúcar Zucker Azúcar Marmelade Mermelade Mermelade Mermelada Mermelade Wasser 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 Agua Milch Leche Milch Leche Es tut uns light Lo siento Es tut uns light Es tut uns light Lo siento Braun Marrón Braun Marrón Kent Saber Kent Saber Sehen Ver Sehen Ver Gehen Ir Gehen Ir Reis Reis Arroz Zucker Zucker Azúcar Marmelade Marmelade Mermelada Wasser Wasser Mermelade Agua Milch 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 Leche Es tut uns light Es tut uns light Es tut uns light Lo siento Braun 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 Marrón Marrón Kent Kent Saber Sehen 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 Ver Gehen Gehen Ir 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 Arroz 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 Mermelada Su Lo Wasser Agua Wasser Agua Melch Alroz Leche Las Es tut uns leid. Lo siento, es tut uns leid. Lo siento. Brown, marrón, brown, marrón. Can't, saber, can't, saber. Sehen, ver, sehen, ver. Gehen, ir, gehen, ir. Sagen, contar, sagen, contar. Ziemlich, bonita. Ziemlich, bonita. Hör mal zu. Escucha. Hör mal zu. Escucha. Kommen sie. Ven. Kommen sie. Ven. Stand. Estar. Stand. Estar. Hilfe. Hilfe. Ayuda. Ayuda. Fallen. Otoño. Fallen. Otoño. Sitzen. Sentar. Sitzen. Sentar. Anruf. 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 Llamada. Llamada. Aussehen. Mira. Aussehen. Mira. Sagen. Sagen. Contar. Ziemlich. Ziemlich. Bonita. Hör mal zu. Hör mal zu. Escucha. Kommen sie. Kommen sie. Ben. Stand. Stand. Estar. Hilfe. 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 Ayuda. Fallen. Fallen. Otoño. Sitzen. Sitzen. Sentar. Anruf. Anruf. Llamada. Aussehen. 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 Mira. Sagen. Contar. Sagen. Contar. Ziemlich. Bonita. Ziemlich. Bonita. Hör mal zu. Escucha. Hör mal zu. Escucha. Kommen sie. Ben. Kommen sie. Ben. Stand. Estar. Stand. Estar. Estar. Hilfe. 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 Fallen. Otoño. Fallen. Fallen. Otoño. Otoño. Sitzen. Sentar. Sentar. Sitzen. Sitzen. Sentar. Sentar. Anruf Llamada Anruf Llamada Aussehen Mira Aussehen Mira Braten Freír Braten Freír Machen Hacer Machen Hacer Haben Tener Haben Tener Bein Pierna Bein Pierna Kaufen Comprar Kaufen Comprar Backen Hornear Backen Hornear Wollen Wollen Querer Wollen Querer Kochen Herbir Kochen Herbir Lauf Correr Lauf Correr Abspielen 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 Hugar Abspielen Braten 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 Tener Bein Bein Pierna Kaufen Kaufen Comprar Backen Hornear Wollen Wollen Querer Kochen Cochen Hervir Lauf Lauf Correr Abspielen Abspielen Jugar Jugar Beraten Freir Beraten Freir Machen Machen Hacer Machen Hacer Haben Tener Haben Tener Bein Pierna Pierna Bein Pierna Kaufen Comprar Comprar Backen Hornear Backen Hornear Wollen Wollen Querer Wollen Querer Cochen Cochen Hervir Cochen Hervir Lauf Correr Lauf Correr Abspielen Abspielen Jugar Abspielen Jugar Schnitt Cortar Schnitt Cortar Weinen Llorar Weinen Llorar Springen Saltar Springen Saltar Singen Canta Singen Canta Tanken Gracias Tanken Gracias Tragen Vestir Vestir Warten Espere Warten Espere Fang Captura Fang Captura Wolkig Nublado Wolkig Nublado Tanzen Tanzen Danza Schnitt 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 Cortar Weinen Weinen Llorar Springen Springen Saltar Singen 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 Canta Tanken Canta Tanken Tanken Tragen Tragen Vestir Warten Warten Espere Espere Fang Fang Captura Wolkig Wolkig Nublado Tanzen Tanzen Danza Tanzen Schnitt K нашем Schnitt singen, canta tanken, gracias tragen, vestir warten, espere fang, captura wolkig, nublado tanzen, danza tanzen, danza waschen, lavar halt, detener zeichnen dibujar zeichnen dibujar schwimmen nadar nadar nachdem después nieder abajo nieder abajo wetter klima wetter klima sterben morir sterben morir fliegen volar fliegen volar lila purpura lila purpura waschen waschen lavar halt halt detener zeichnen 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 dibujar schwimmen schwimmen nadar nachdem 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 después nieder 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 abaj perfil wetter wetter klima sterben 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 morir fliegen Fliegen Volar Lila Lila Púrpura Waschen Lavar Waschen Lavar Halt Detener Halt Detener Zeichnen Dibujar Zeichnen Dibujar Schwimmen Nadar Schwimmen Nadar Nachdem Después Nachdem Después Nieder Abajo Nieder Abajo Nieder Wetter Klima Wetter Klima Sterben Sterben Morir Sterben Morir Sterben Fliegen Volar Fliegen Volar Lila Lila Púrpura Lila Púrpura Lila Dolch Por Dolch Por frú temprano frú temprano kravate corbata kravate corbata aus afuera aus afuera auf hen auf hen mögen me gusta mögen me gusta leben vivir leben vivir sehr muy sehr muy kalt frío kalt frío groß grande groß grande durch 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 por frú frú temprano kravate kravate corbata aus aus afuera auf auf hin mögen mögen me gusta lieben lieben vivir sehr sehr muy kalt kalt frío groß 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 grande durch durch por durch por frü temprano frü temprano frü temprano kravate corbata kravata kravate kravate kravata kявata aus afuera fragrant announced aus afueraButton af af in of hen aanf banker hauwe dragen lipă af 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 ar af 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 hin en onf compare Me gusta. mögen. Me gusta. leben. vivir. leben. vivir. sehr. muy. sehr. muy. kalt. frío. kalt. frío. groß. grande. groß. grande. trocken. seco. trocken. seco. voll. completo. voll. completo. bueno. gut. bueno. nochmal. otra vez. nochmal. otra vez. froh. alegre. froh. alegre. vorhanden. presente. vorhanden. presente. schmutzig. sucio. schmutzig. sucio. klein. pequeña. 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 rápido. schnell. rápido. schnell. malo. schlecht. malo. trocken. trocken. seco. seco. voll. gut. 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 no. 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 otra vez. froh. froh. no. alegre. vorhanden. 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 no. 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 presente. schmutzig. schmutzig. moving. sucio. klein. klein. schnell. schnell. rápido. bad. bad. malo. trocken. maduro. sucio. seco, troquen, seco voll, completo, voll, completo gut, bueno, gut, bueno nochmal, otra vez froh, alegre vorhanden, presente schmutzig, sucio klein, pequeña schnell, rápido schnell, rápido schlecht, malo schlecht, malo allein, solo allein, solo jetzt, ahora jetzt, ahora sauber limpiar sauber limpiar im en im en traurig triste traurig triste süß dulce süß dulce einfach fácil einfach fácil kurz corto 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 hoch alto hoch alto bleib bleib permanecer bleib permanecer allein allein solo jetzt 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 ahora sauber 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 limpiar im im hin traurig 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 triste süß 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 corto corto hoch 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 alto alto bleib 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 permanecer im alem sol allein allein solo jetzt ahora jetzt ahora ahora sauber limpiar sauber limpiar sauber im im hin traurig triste traurig triste traurig süß dulce süß dulce einfach fácil einfach fácil kurz corto 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 alto 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 bleibe permanecer bleibe permanecer schwer schwer difícil schwer difícil jung joven jung joven Bewegung movimiento Bewegung movimiento lange largo lange largo schlappend lento schlappend lento gelb amarillo gelb amarillo gelb heis caliente heis caliente alt antiguo alt antiguo grün 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 schwarz 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 negro schwer schwer Difícil. Joven. Movimiento. Largo. Largo. Lento. Amarillo. Caliente. Alt. Alt. Antiguo. Grün. Verde. Schwarz. Schwarz. Negro. Schwer. Difícil. Schwer. Difícil. Jung. Joven. Jung. Joven. Bewegung. 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 Movimiento. Lento. Lange. Largo. Lange. Largo. Lento. Schleppend. Lento. Schleppend. Lento. Gel. Gelb. Amarillo. Gelb. Amarillo. Heiß. Caliente. 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 Alt. Antiguo. Alt. Antiguo. Grün. Verde. Grün. Verde. Schwarz. Negro. Schwarz. Negro. Grau. Gris. Grau. Gris. Blau. Azul. Blau. Azul. Ziege. Cabra. Ziege. Cabra. Brust. Pecho. Pecho. Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Schlange. Serpiente. Schlange. Serpiente. Delfin. 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 Ente. Pato. Ente. Pato. Nass. Mojado. Niedrig. Bajo. Niedrig. Bajo. Grau. Grau. Gris. Blau. Blau. Azul. Ziege. Ziege. Brust. 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 Pecho. Elefant. 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 Schlange. Schlange. Serpiente. Serpiente. Delfin. 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 Ente. 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 Pato. Nas. Nas. Mojado. Niedrig. 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 Bajo. Grau. Gris. Grau. Gris. Blau. Azul. Blau. Azul. Zige. Zige. Cabra. Zige. Cabra. Brust. Pecho. Brust. Pecho. Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Schlange. Schlange. Serpiente. Schlange. Serpiente. Delfin. 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 Ente. Pato. Ente. Pato. Nass. Mojado. Nass. Mojado. Niedrig. Bajo. Niedrig. Bajo. Schulter. Hombro. Schulter. Hombro. Zahn. Diente. Zahn. Diente. Knie. Rodilla. Knie. Rodilla. Elbogen. Codo. Elbogen. Codo. Zee. Dedo del pie. Zee. Daumen. Pulgar. Daumen. Pulgar. Zurück. Atrás. Zurück. Atrás. Bauch. Estómago. Bauch. Estómago. Zahnarzt. Dentista. Zahnarzt. Dentista. Krankenschwester. Enfermera. Krankenschwester. Enfermera. Schulter. Schulter. Hombro. Zahn. Zahn. Diente. Knie. 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 Rodilla. Elbogen. 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 Kuehen. Z K rune. Zehen. 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 Z crawlan. Pulgar. W Andrea. Wendjam populare. Bauch Estómago Zahnarzt Dentista Krankenschwester Enfermera Schulter Hombro Schulter Hombro Zahn Diente Zahn Diente Knie Rodilla Knie Rodilla Elbogen Codo Elbogen Codo Cie Dedo del pie Cie Dedo del pie Daumen Pulgar Daumen Pulgar Zurück Atrás Zurück Atrás Bauch Bauch Estómago Bauch Estómago Zahnarzt Dentista Zahnarzt Dentista Krankenschwester Krankenschwester Enfermera Krankenschwester Enfermera Feuerwehrmann Feuerwehrmann Bombero Feuerwehrmann Bombero Bombero Unterseite Fondo Unterseite Fondo Job Job Trabajo Job Job Trabajo Familia 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 Großvater Abuelo Abuelo Großvater Abuelo Oma Abuela Oma Abuela Muta Madre 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 Padre 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 Tío Onkel Tío Tante Tía Tante Tía Feuerwehrmann 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 Bombero Bombero Unterseite 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 Fondo Job 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 Trabajo Familie 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 Großvater 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 Abuelo Oma Oma Abuela metals Blue mother rea grandmother madre padre Padre Onkel Tio Tante Tía Feuerwehrmann Bombero Feuerwehrmann Bombero Unterseite Fondo Unterseite Fondo Job Trabajo Job Trabajo Familie Familia Familia Großvater Abuelo Großvater Abuelo Oma Abuela Oma Abuela Muta Mother 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 Father Padre Father Padre Onkel Tío Onkel Tío Tante Tía Tante Tía Sohn Sohn Hijo Tochter Tochter Hija Nichte Sobrina Nichte Sobrina Neffe Sobrino Neffe Sobrino Notizbuch Cuaderno Notizbuch Cuaderno Tasca Bolso Tasca Bolso Schere Tijeras Schere Tijeras Bleistift Lapiz Bleistift Lapiz Radiergummi Borrador Radiergummi Borrador Linie Regla Linie Regla Sohn Sohn Hijo Tochter 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 Cuaderno. Tasque. Tasque. Bolso. Schere. Schere. Tijeras. Bleistift. Bleistift. Lápiz. Radiogomí. Radiogomí. Borrador. Línea. Línea. Regla. Sohn. Hijo. Sohn. Hijo. Tochter. Hija. Tochter. Hija. Nichte. Sobrina. Nichte. Sobrina. Neffe. Sobrino. Neffe. Sobrino. Notizbuch. Cuaderno. Notizbuch. Cuaderno. Tasque. Bolso. Tasque. Bolso. Schere. Tijeras. Schere. Tijeras. Bleistift. Lápiz. Bleistift. Lápiz. Radiogomí. Borrador. Radiogomí. Borrador. Línea. Regla. Línea. Regla. Kleben. Pegamento. Kleben. Pegamento. Fröhstück. Desayuno. Fröhstück. Desayuno. Mittagessen. Almuerzo. Mittagessen. Almuerzo. Abendessen. Cena. Abendessen. Cena. Küche. Küche. Cocina. Küche. Cocina. Teller. Plato. Teller. Plato. Teller. Plato. Gabel. Tenedor. Gabel. Tenedor. Gabel. Tenedor. Mesa. Cuchillo. Cuchillo. Mesa. Cuchillo. Gemüse. Vegetal. Gemüse. Vegetal. Pfeffer. Pimienta. Pfeffer. Pimienta. Klim. Klim. Pegamento. Pimienta. 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 Pimient Cena Küche Cocina Teller Plato Tenedor Mesa Cuchillo Gemüse Gemüse Vegetal Pfeffer Pimienta Klim Pegamento Klim Pegamento Frühstück Desayuno Frühstück Desayuno Mittagessen Almuerzo Mittagessen Almuerzo Abendessen 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 Cena Küche Cocina 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 Tela Plato Tela Plato Gabel Cable Tenedor Cable Tenedor Mesa Cuchillo Mesa Cuchillo Gemüse Gemüse Vegetal Gemüse Vegetal Pfeffer 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 gut sombrero gut sombrero stiefel botas stiefel botas jok falda jok falda jacke chaqueta jacke chaqueta hemd camisa hemd camisa hose pantalones hose pantalones teuer costoso teuer costoso schweinefleisch schweinefleisch cerdo sandwich 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 kleider kleider ropa hut sombrero stiefel 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 botas jok jok falda jacke jacke chaquette hemd chaqueta hemd 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 Schweinefleisch Cerdo Sandwich 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 Kleider Ropa Kleider Ropa Hoot Sombrero Hoot Sombrero Stiefel Botas Stiefel Botas Rock Falda Rock Falda Jacke Chaqueta Jacke Chaqueta Hemd Camisa Hemd Camisa Hose Pantalones Hose Pantalones Teuer Teuer Costoso Teuer Costoso Fußball Football Fußball Football Fahrrad Bicicleta Fahrrad Bicicleta Tennis 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 Volleyball 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 Badminton 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 Baseball 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 Punct Punto Punct Punto Fragen Pedir Fragen Pedir Lesen Leer Lesen Leer Versuchen Tratar Versuchen Tratar Fußball Fußball Football Fahrrad Fahrrad Bicicleta Tennis Tennis Volleyball 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 Ball Badminton 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 Baseball 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 Punct 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 Punto Fragen Fragen Pedir Lesen Lesen Leer Versuchen 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 Tratar Fußball Football Fußball Football Fahrrad Fahrrad Bicicleta Fahrrad Bicicleta Tennis 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 Volleyball 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 Badminton Badminton Baseball 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 Punct Punto Punct Punto Pedir Lesen Leer Versuchen Tratar Koch Coch Verstehen Entender Verstehen Entender Schreiben Escribir Schreiben Escribir Denken Pensar Denken Pensar Sprechen Hablar Sprechen Hablar Ring Anillo Ring Anillo Füllen Llen Füllen Llen Loben Alabanza Loben Alabanza Ankommen Llegar Ankommen Llegar Veränderung Cambio Veränderung Cambio Koch Koch Cochinar Cochinar Verstehen 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 Entender Schreiben 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 Escribir Denken 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 Pensar Sprechen 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 Hablar Ring Ring Anillo Anillo Füllen 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 Llenar Loben 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 Alabanza Ankommen Ankommen Llegar Veränderung Veränderung Cambio Coch 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 Verstehen Entender Verstehen Entender Entender Schreiben Escribir Schreiben Escribir Denken Pensar Denken Pensar Pensar Sprechen Hablar Sprechen Hablar Hablar Ring Anillo Ring Anillo 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 Füllen 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 Llen Llen Loben Alabanza Loben Alabanza Alabanza Ankommen Llegar Ankommen Llegar Llegar Veränderung Cambio Veränderung Cambio Getränk Beber Getränk Beber Lehren Enseñar Lehren Enseñar Anzahl Contar Anzahl Contar Brauchen Necesitar Brauchen Necesitar Geben Dar Geben Dar Antworten Responder Antworten Responder Lernen Apprender Lernen Apprender Fertig Terminar Terminar Fertig Terminar Essen Comer Essen Comer Sich ausruhen Descanso Sich ausruhen Descanso Getränk 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 Beber Beber Lehren Lehren Lernen Enseñar Anzahl 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 Contar Brauchen Brauchen Necesitar Necesitar Geben 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 Dar Antworten 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 Responder Lernen 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 Aprender Fertig 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 Terminar Essen Essen Comer Comer Sich ausruhen Sich ausruhen Descanso Getränk Getränk Beber Getränk Beber Lehren Enseñar Lehren Enseñar Anzahl Contar Anzahl Contar Brauchen Necesitar 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 Geben Dar Dar Geben Dar Antworten Responder Antworten Responder Lernen Aprender Aprender Lernen Aprender Aprender Fertig Fertig Terminar Fertig Terminar Fertig Essen Comer Essen Comer Essen Comer Sich ausruhen Descanso Sich ausruhen Descanso Sich unterhalten Hablar Sich unterhalten Hablar Zahlen Paga Zahlen Paga Studie Estudiar Studie Estudiar Benutzen Utilizar Benutzen Utilizar Hacken Pickar Hacken Pickar Erhalten Obtener Erhalten Obtener Finden Encontrar Finden Encontrar Schalter Cambiar Schalter Cambiar Wachsen Crecer Wachsen Crecer Nehmen Tomar Nehmen Tomar Sich unterhalten Sich unterhalten Hablar Hablar Zahlen Zahlen Paga Studie Studie Estudiar Benutzen 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 Encontrar, Schalter, Schalter, Cambiar, Wachsen, Wachsen, Crecer, Nehmen, Nehmen, Tomar, Sich unterhalten, Hablar, Sich unterhalten, Hablar, Zahlen, Paga, Zahlen, Paga, Studie, Estudiar, Studie, Estudiar, Benutzen, Utilizar, Benutzen, Utilizar, Hacken, Pickar, Hacken, Pickar, Erhalten, Obtener, Erhalten, Obtener, Finden, Encontrar, Finden, Encontrar, Schalter, Cambiar, Schalter, Cambiar, Wachsen, Crecer, Wachsen, Crecer, Nehmen, Tomar, Nehmen, Tomar, Hoffen, Esperanza, Hoffen, Esperanza, Lächeln, Sonreír, Lächeln, Sonreír, Wende, Giro, Wende, Giro, Drücken, Empujar, Drücken, Empujar, Folgen, Seguir, Folgen, Seguir, Sorge, Preocupación, Sorge, Preocupación, Schlafen, Dormir, Schlafen, Dormir, Has, Odio, Has, Odio, Has, Odio, Ausrede, Excusa, Ausrede, Excusa, Traum, Sueño, Traum, Sueño, Hoffen, 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 Esperanza, Lächeln, 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 Sonreír, Wende, 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 Giro, Drücken, Drücken, Empujar, Folgen, 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 Seguir, Sorge, 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 Preocupación, Schlafen, 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 Dormir, Has, 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 Odio, Ausrede, Ausrede, Excusa, Traum, Traum, Sueño, Hoffen, Esperanza, Hoffen, Esperanza, Lächeln, Sonreír, Lächeln, Sonreír, Wende, Giro, Wende, Giro, Wende, Giro, Drücken, Empujar, Drücken, Empujar, Drücken, Empujar, Folgen, Seguir, Folgen, Seguir, Sorge, 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 Preocupación, Sorge, Preocupación, Schlafen, Dormir, Schlafen, Dormir, Has, Odio, Has, Odio, Has, Odio, Ausrede, Excusa, Ausrede, Excusa, Traum, Sueño, Traum, Sueño, Traum, Sueño, Verkaufen, Vender, Verkaufen, Vender, Laen, Pedir, Prestado, Laen, Pedir, Prestado, Schreien, Gritar, Schreien, Gritar, Liebe, Amor, Liebe, Amor, Genießen, Disfrutar, Genießen, Disfrutar, Ziehen, Jalar, Ziehen, Jalar, Fahrt, Conducir, Fahrt, Conducir, Töten, Matar, Töten, Matar, Bürste, Zepillo, Bürste, Zepillo, Fräulein, Perder, Fräulein, Perder, Verkaufen, 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 Vender, Laen, Laen, Pedir, Prestado, Schreien, 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 Gritar, Liebe, Liebe, Amor, Genießen, 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 Disfrutar, Ziehen, Ziehen, Jalar, Fahrt, 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 Conducir, Töten, Töten, Matar, Bürste, Bürste, Zepillo, Fräulein, Fräulein, Verder, Verkaufen, 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 Laen, Pedir, Prestado, Laen Pedir prestado Schreien Gritar Schreien Gritar Liebe Amor Liebe Amor Genießen Disfrutar Genießen Disfrutar Ziehen Hallar Ziehen Hallar Fahrt Conducir Fahrt Conducir Töten Matar Töten Matar Bürste Cepillo Bürste Cepillo Fräulein Perder Fräulein Perder Brechen Descanso Brechen Descanso Einladen Invitación Einladen Invitación Auswählen Recoger Auswählen Recoger Prüfen Comprobar Comprobar Prüfen Comprobar Bestehen Passar Bestehen Passar Windig Ventoso Windig Ventoso Hässlich Hässlich Feo Hässlich Feo Lachen Risa Lachen Risa Show Show Espectáculo Show Espectáculo Schlag Soplo Schlag Soplo Brechen Brechen Descanso Einladen Einladen Invitación Auswählen Auswählen Recocher Prüfen Prüfen Comprobar Bestehen Bestehen Passar Windig Windig Ventoso Hässlich 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 Feo Lachen 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 Risa Show Show Espectáculo Schlag 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 Soplo Brechen Descanso Brechen Descanso Einladen Invitación Invitación Einladen Invitación Auswählen Recocher Auswählen Recocher Prüfen Comprobar Comprobar Prüfen Comprobar Comprobar Feo 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 Lachen Risa Risa Lachen Risa Risa Visitar Visitar Besuch Visitar Visitar Stellen Poner Stellen Poner Senden Händen 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 Adler Águila 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 Agrio Sauer Agrio Agrio Dic Grueso Dic Grueso Über A través de Über Über A través de Krank Enfermo Krank Enfermo Durstig Sediento Durstig Sediento Beide Ambos Besuch 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 Visitar Visitar Stellen Poner Senden 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 Händen Händen Adler Adler Águila Sauer Agrio Tig Deep Groes Trude Over 우� bid Un Adler Grueso A través de Tórstig. Sediento. Beide. Ambos. Besuch. Visitar. Besuch. Visitar. Stellen. Poner. Stellen. Poner. Senden. Hembiar. Senden. Hembiar. Adler. Aguilar. Adler. Aguilar. Sauer. Agrio. Sauer. Agrio. Dic. Grueso. Dic. Grueso. Über. A través de. Über. A través de. Cranc. Enferno. Enfermo. Kranc. Enfermo. Durstig. Sediento. Durstig. Sediento. Beide. Ambos. Beide. Ambos. Rückwärts. Hacia atrás. Rückwärts. Hacia atrás. Hacia atrás. Schwach. Débiles. Schwach. Débiles. Barbier. Barbero. Barbier. Barbero. Um. Alrededor. 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 Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Hinter. Detrás. Hinter. Detrás. Recht. Correcto. Recht. Correcto. Dünn. Delgado. Dünn. Delgado. Hungry. Hambriento. Hungry. Hambriento. Billig. Barato. Billig. Barato. Rückwärts. Rückwärts. Hacia atrás. Schwach. Schwach. Debiles. Barbier. Barbier. Barbero. Um. Um. Alrededor. Stark. Stark. Fuerte. Hinter. Hinter. Detrás. Recht. Recht. Correcto. Correcto. Dünn. Dünn. Delgado. Hungry. Hungry. Hambriento. Billig. Billig. Barato. Rückwärts. Hacia atrás. Rückwärts. Hacia atrás. Schwach. Debiles. Schwach. Debiles. Barbier. Barbero. Barbier. Barbero. Um. Um. Alrededor. Um. Alrededor. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Hinter. Detrás. Hinter. Detrás. Recht. Correcto. 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 Dünn. Delgado. Dünn. Delgado. Hungry. Hambriento. Hambriento. Hungry. Hambriento. Billig. Barato. Billig. Barato. Rauch. Fumar. Fumar. Rauch. Fumar. Gerade. Solo. Gerade. Solo. Loch. Agujero. Loch. Agujero. Sperren. Bloquear. Sperren. Bloquear. Großartig. Genial. Großartig. Genial. Zusammen. Juntos. Zusammen. Juntos. Roman. Novela. Roman. Novela. Fuhr. Antes de. Fuhr. Antes de. Abwesend. Ausente. Abwesend. Ausente. Runden. Redondo. Runden. Redondo. Rauch. Rauch. Fumar. Gerade. Gerade. Solo. Loch. Loch. agujero sperren sperren bloquear großartig großartig genial zusammen zusammen juntos roman roman novela vor vor antes de abwesend abwesend ausente runden redondo rauch fumar rauch fumar gerade solo loch agujero loch agujero sperren sperren bloquear sperren bloquear großartig genial genial großartig genial zusammen 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 antes de antes de antes de abwesend ausente ausente runden 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 Redondo Sieg Victoria Sieg Victoria Vermögen Fortuna Vermögen Fortuna Schritt Paso Schritt Paso Ergebnis Puntuación Ergebnis Puntuación Pal Pareja Pal Pareja Mensch Humano Mensch Humano Oficier Oficial Oficier Oficial Schmetterling Mariposa Schmetterling Mariposa Turm Torre Turm Torre Heiraten Casar Heiraten Casar Sieg Sieg Victoria Vermögen 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 Fortuna Schritt 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 Paso Ergebnis 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 Puntu Puntuación Pal 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 Pareja Mensch 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 Humano Humano madı Hof quería iner ativos Ofizier him Oficial Schmetterling Mariposa Turm Torre Heiraten Casar Sieg Victoria Sieg Victoria Vermögen Fortuna Vermögen Fortuna Schritt Paso Schritt Paso Ergebnis Puntuación Ergebnis Puntuación Pal Pareja Pal Pareja Mensch Humano Mensch Humano Offizier Oficial Oficial Offizier Oficial Schmetterling Mariposa Schmetterling Mariposa Schmetterling Mariposa Heiraten 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 Casar Gegen En contra Gegen En contra Brücke Puente Brücke Puente Liebling Liebling Querido Liebling Querido Am Leben Viva Am Leben Viva Reise Viaje Reise Viaje Erbse Guisante Erbse Guisante Geheimnis Secreto Geheimnis Secreto Klar Claro Klar Claro Jagen Cazar Jagen Cazar Lüge Mentira Lüge Mentira Gegen 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 En contra Brücke Brücke Puente Liebling Liebling Querido Am Leben Am Leben Viva Reise Reise Viaje Erbse Erbse Guisante Geheimnis 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 Secreto Secreto Claro 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 Jagen Jagen Cazar Lüge Lüge Mentira 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 Ging Ging En contra Ging En contra Bröcke 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 Puente Liebling 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 Querido Liebling Guis 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 Guisante Guisante Erbse Guisante Guisante Geheimnis Secreto Secreto Geheimnis Secreto Secreto Mentira Stolz Orgullo Stolz Orgullo Bombe Bomba 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 Mahlzeit Comida Mahlzeit Comida Freude Alegría Freude Alegría Boss Jefe Boss Jefe Botschaft Mensaje Botschaft Mensaje Schlagen Golpear Schlagen Golpear Blut Sangre Blut Sangre Münze Acuñar Münze Acuñar Fitnessstudio Gymnasio Fitnessstudio Gymnasio Stolz Stolz Orgullo Orgullo Bombe 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 Bomba Mahlzeit 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 Boss 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 Jefe Botschaft 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 Mensaje Schlagen 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 Golpear Blut 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 orgullo bombe bomba bombe bomba mahlzeit comida mahlzeit comida alegría boss mensaje mensaje schlagen golpear blut sangre mince acuñar fitness studio gymnasio fitness studio gymnasio enorm enorme enorme porque ladrar porque ladrar gefängnis prisión prisión bühne escenario bühne escenario abstimmung votar 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 küste costa küste costa muskel musculo musculo zeitplan program 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 frish fresco fresco held her her hero her 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 Enorme Baca Ladrar Gefängnis Prisión Bühne Escenario Abstimmung Votar Küste Costa Muskel Musculo Zeitplan Program Frisch Fresco Held Héroe Enorm Enorme Enorm Enorme Baca Ladrar Baca Ladrar Gefängnis Prisión Gefängnis Prisión Bühne Escenario Bühne Escenario Abstimmung Abstimmung Votar Abstimmung Votar Abstimmung Votar Zeitplan Programmar Frisch Fresco Held Bewachen Erinnerung Memoria Erinnerung Memoria Tal Valle Tal Valle Bild Imagen Bild Imagen Angst Temor Angst Temor Wald Bosque Prüfung Examen Prüfung Examen Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Weiblich Hembra Weiblich Hembra Sammeln Recojer Sammeln Recojer Bewachen 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 Tal 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 Valle Bild 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 Imagen Angst Angst Temor Wald 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 Boske Prüfung 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 Examen Fabrik 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 Fabrika Weiblich Weiblich Hembra Sammeln Sammeln Recoger Bewachen Guardia Bewachen Guardia Erinnerung Memoria Erinnerung Memoria Tal Valle Tal Valle Bild Imagen Bild Imagen Angst Temor Angst Temor Wald Bosque Wald Bosque Prüfung Examen Prüfung Examen Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Weiblich Weiblich Hembra Weiblich Hembra Sammeln Recoger Sammeln Recoger Verrückt Loco Verrückt Loco Drachen Cometa Drachen Cometa Cometa Hueso Knochen Hueso Kase Efectivo Kase Efectivo Schusel Cuenco Cuenco Schusel Cuenco Haut Piel Haut Piel Schildkröte Tortuga Schildkröte Tortuga Mutig Mutig Valiente Mutig Valiente Beten Horar Beten Horar Flugzeug Aeronave Flugzeug Aeronave Verrückt Verrückt Loco Drachen Drachen Cometa Knochen Knochen Hueso Kase Kase Efectivo Schusel Schusel Cuenco Haut 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 Piel Schildkröte Schildkröte Tortuga Mutig 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 Valiente Valiente Beten 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 Orar Flugzeug 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 Aeronave Verrückt Loco Verrückt Verrückt Loco Drachen Drachen Cometa Cometa Knochen Hueso Knochen Hueso Knochen Hueso Hueso Er Schas Knochen Eres Knochen Knochen P Sara Knochen Knochen Mutig. Valiente. Mutig. Valiente. Beten. Orar. Beten. Orar. Flugzeug. Aeronave. Flugzeug. Aeronave.